La pelea se hace a Carabiorca, un momento dramático. Maduro, Maduro en local, Bolíos por el rey, Goji campeón del mundo, Goji campeón del mundo. Preparado por el latigazo, ahí lo saltó. Y ahí ha caído. Atención con base de Goji, está malísimo. Látigo, Goji reconquisa el título del punto. Ahí lo tiene, falta por el rey. Igualdad va a tocar, pero sí, está preciso y ahí lo tiró. Látigo Goji va por un nuevo título. En directo desde Italia, Látigo Goji Pichirillo por el título mundial de la vuelta. Este sábado a las 6 de la tarde por Telefe.